El escritor francés François de la Rochefacol dijo La gratitud de muchos no es más que la secreta esperanza de recibir beneficios. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Qué triste que la gratitud sea eso para muchos, pero desgraciadamente lo es. Vamos a ver cómo se refleja esta cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Me rompe el corazón, tengo que actuar de esta manera, pero siento que es necesario. Es duro saber que cuando se te acaban los recursos no sirves para nada. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Raúl, estás demandando a Elizabeth. Descríbeme quién es ella, qué relación tiene contigo, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. De verdad, con el corazón en la mano, es muy triste para mí esta situación. Me siento muy mal demandar a esta señora Elizabeth. Pero como igual me devolvió la vida, siento que me la está destruyendo. Ya en estos momentos ya yo no siento, no sé qué hacer con ella ni mi familia. Y le pido de favor una orden de alejamiento. Ok. Ahora dime quién es ella. Le voy a explicar. Es importante. A los 22 años tuve una conjeción y tuve un infarto. Y, bueno, padecía del corazón, iba constantemente a cita, estaba en espera de un tramplante. Ok. En eso, pues, me enteró de que falleció un joven y ese joven era el hijo de la señora Elizabeth. Ella decide donar todos sus órganos. Y en ellos, pues, donó el órgano del corazón, que puedo observar, hace cinco años atrás. Te hicieron la operación de trasplante de corazón. De su hijo. Ok. Luego de seis meses, ella decidió hacer una actividad en su casa, porque no fui el único que recibió un órgano, sino varias personas, para conocernos, compartir. Y yo acudí en ese momento con mi novia a ir a la casa de ella, compartir. Nos conocimos. Yo también soy huérfano de temprana edad. Ambos, pues, ese vacío lo llenamos porque ella tampoco, pues, perdió a su hijo. Y se convirtió en una relación hermosa. Ok. Terminé mis estudios universitarios, me casé, tuve dos hijos. Y en todo ese momento, ella estuvo ahí con nosotros. En todo ese momento. Ok. Perfecto. Hasta que estamos compartiendo y de momento llegaba a mi hogar y mi esposa me decía, Raúl, ¿por qué siempre defiendes a la señora Elizabeth? Pues, yo, obviamente, estoy muy agradecido. Ella se convirtió en una familia. Entonces, en ese momento pensé que era celo de mi esposa. Y, además, ella está sintiendo celos, pues, porque comparto con ella, es mi mamá, con mi mamá costiza. Celos enfermos. Pero hasta que va pasando el tiempo y me doy cuenta que lo que dice Jenny, mi esposa, es cierto. Porque ella se convierte en una persona enfermiza, obsesiva. Ahora estoy enfermo, doctora. Se mete en los problemas de mi esposa y yo. En los hijos. Y yo regaño a mi hijo. Ella me quitaba autoridad frente a mis hijos. Ah, que la estás haciendo muy fuerte. Más, tomamos una decisión. No, para decirle más, doctora, mi esposa y yo decidimos poner a nuestros hijos en un cuido. Para alejarlos de mi, doctora. No. Ah, porque ella los cuida en algún momento. En algún momento los cuidaba, pero decidimos para quitarle ese peso a ella. Que para mí era un peso, doctora. Porque no tenemos que ir a trabajar. Ponerle en un cuido, porque era demasiado el agradecimiento que sentíamos por ella. Y es para qué fue eso. Era para alejarlos. Ella se volvió histérica, que ustedes son unos malagradecidos, que ustedes no sirven para nada, que tu esposa no sirve. A insultarnos constantemente. Ajá. Yo, normalmente, iba a visitarla a la casa, a compartir con ella. Le tenía que ponerle un cuadro. Le ponía un cuadro, le limpiaba el patio. Cuando le decía que me iba a ir, le daba un mareo, se enfermaba, dolor de cabeza, se tiraba en el sofá. Ahora soy hipocondriaca también. ¿Y qué estás diciendo? Que yo hacía show. Que no era real. Un espectáculo. Un espectáculo. Y le decía, está bien, me voy a quedar un rato más. Y de momento se le quitaba todo. O sea, a ella le costaba trabajo separarse de ti. Separarse de mí. Se convirtió en una obsesión. Algo enfermizo. Ahora soy una enferma. Ella te decía hijo, te consideraba como un hijo. Y yo como una madre también. Y mis hijos como una abuela. Ese era el tipo de relación que había. Pero ahora necesitas una orden de alejamiento porque esto está descontrolado. No ha quedado ahí. Eso no quedó ahí. Luego de eso, que ella entonces se ponía a decirme, a cocinarme. Cuando ella se le quitaba ya el espectáculo que estaba enferma, que me iba a quedar un tiempo más con ella. Ah, que tú vas a tu casa, tu esposa es lo que te da comida de comida rápida. Alimenta mal a tus hijos. Hablándome mal de mi esposa. Y entonces, ya yo veo ese enfermo de ella, ese obsesivo. No estoy enferma, Raúl. Pero no quedó ahí. Lo último que culminó la copa fue que ella decidió ir a mi trabajo, alante de mis jefes, de mis empleados, de todo el mundo, a decir que nosotros somos unos malagradecidos, que no servimos para nada, que mi esposa tampoco. Y lo son, Raúl. Lo son. Y ahí, por eso, por eso, ostras, yo le pido, de favor, el sabor de alejamiento. Perfecto. Pero con el corazón en la mano, porque yo en realidad me siento muy mal por esto. Muy bien. ¿Cómo respondes, Elizabeth? Buenas tardes, doctor Apolo. Antes de responder la demanda, me gustaría que usted conociera a mi hijo. Yo le traje un video. Ok. Vamos a verlo, señor director. Mamá, mira para acá. ¿Por qué pará? Mamá. ¿Por qué pará? Mamá, atiendemos un momento. Titita me está testiando por el Día de la Madre. ¿Qué peso es? Ajá. ¿Y Día de la Madre? Muchas felicidades, mamá. ¿Qué es esto? Yo tengo algo que te prometí hace muchísimo tiempo. Este es tu regalo de madre, de mí, para ti. A ver, ¿qué es esto, mi amor? Te lo amaste, mi niño. Como siempre te lo prometí, mi amor. Te amo, mamá. Te amo. Te quiero, mamá. Gracias, mi amor. Gracias a ti por ser mi madre. Gracias por la educación que me ha dado. Los principios. Tú eres la mamá. Esta es la mejor madre del mundo. Sin ella, yo no hubiera logrado el gran hijo que soy hoy día, el gran ser humano que soy. Es mi mejor madre, la mejor aquí. Y lo grabo para que todas mis amistades lo vean y vean la madre que tengo y que puedo lograrlo todo. Mi respeto para ti. Mi más sentido, pésame, no sé cuánto hace que tu hijo, hace tiempo ya, pero... Sí, cinco años. Entiendo la pérdida tan profunda que has sentido. Doctora, no es fácil, no es fácil perder un hijo. ¿Por qué decidiste donar los órganos de tu hijo? Porque mi hijo era una persona muy buena y yo sé que eso a él le hubiera gustado. Nunca lo hablamos, nunca lo hablamos, pero yo sé que él se lo hubiera hecho feliz porque él le gustaba ayudar a las personas, él ayudaba a los viejitos. Él era un tremendo ser humano, doctora. Ok. Ahora explícame por qué este hombre alega que tú lo estás acosando. Yo le voy a explicar, doctora, yo le voy a explicar y perdóneme, ¿verdad?, porque me emociono un poquito, pero es duro. Perder un hijo, nada lo llena, doctora, nada, nada. No sé. Entonces, conocí a este muchacho en esa reunión, como él le explicó, y hubo una química, hubo una química muy bonita. Familia. Sí, tanto de él para mí como de mí hacia él. Cuando, pues, después de la reunión, en ese día de la reunión yo lo noté a él un poco impresionado. Yo no soy rica, pero, pues, quedé bien, quedé cómoda cuando mi esposo y mi hijo tuvieron el accidente, pues... Porque ellos, los dos fallecieron juntos. Sí, fue un accidente de auto y los dos fallecieron juntos y, pues, los ahorros de mi niño, pues, pasaron a mí y lo que mi esposo también tenía. Él tenía un seguro y detalles así. El chico lo vi impresionado, pero entendí porque él era un muchacho humilde, era un muchacho... Soy un muchacho humilde. Era un muchacho humilde, era un muchacho... ¿Cómo era? No sé cómo explicarlo, era... Luchador, estaba echando para adelante, estaba comenzando. Sí, estaba comenzando, exacto. Entonces, sí, él terminó sus estudios, como él le explicó, pero los pagué yo, doctora. Yo le pagué su carrera porque él no había terminado, por problemas económicos. Porque quiso, no porque le pedí que... Ah, pero se te olvidó decirme esto, ¿no? Pero no fue que yo le pedí a ella el favor que quería terminar. Déjeme explicarle cómo fue, doctora. Ok, este, ¿cómo cuánto pagaste de educación de él? Como unos 10 mil dólares. Ok. Déjame hacer un corto receso y a la vuelta retomamos aquí mismo. Ok. No se vayan, regresamos enseguida. Yo vengo aquí con el corazón roto. ¿Por qué? A ver, Jenny, ¿por qué tienes el corazón roto? Cuéntame. El corazón es simbólico del alma. El corazón es simbólico del alma. Entre las cosas que lo ayudaste es a terminar sus estudios, le pagaste 10 mil dólares. Pero, doctora, en ningún momento yo le pedí que me ayudara. Después, continúa. Él no me lo pidió. No, yo entiendo. Pero yo vi la necesidad y vuelvo y le digo, si yo tenía las posibilidades, yo le dije, mira, Raúl, yo quiero hacer algo especial contigo. Yo te voy a dar el dinero. Y esto es sin contar los libros ni nada. Le estoy hablando para terminar la carrera. Le dije, te voy a dar los 10 mil dólares para que completes tus estudios. Cuando empieces a trabajar y estés cómodo, me lo pagas. Ok. Pero ahí quedó. Tan pronto terminó de estudiar, se casó con la novia, no me pagaron el dinero. Pero yo entendí, seguí esperando, ella rápido se puso a parir, le parió dos muchachitos. Entonces, económicamente ellos no estaban bien. Todo el tiempo yo los ayudé, doctora. Doctora, ¿por qué él ahora quiere una orden de alejamiento contra ti? Doctora, porque ya no tiene nada más que sacarme y me quiere alejar de los nenes. ¿Por qué? ¿No tienes plata? ¿Se te acabó la plata? Bueno, pero no se me ha acabado totalmente, pero ya no le estoy dando dinero. Lo último que le di fueron 5 mil dólares porque querían ir a Disney. Y se pasaba, ay, que los nenes quieren ir a Disney, que yo no tengo las posibilidades. Entonces, volví y me toqué el corazón y le dije, ok, yo te los voy a dar y cuando pueda, me los paga. Pero eso es el momento. Fuimos todos, es verdad. Fuimos a Disney y todo y Elizabeth... Pero no me respondiste, doctora. Ahora me acabo de enterar que yo tenía que pagar ese dinero. Pues yo nunca supe que ella pagar ese dinero. O sea, a mí lo más que me duele es que él me quiere separar de los niños, doctora, y no es justo. Yo entiendo, doctora. ¿Tú tienes testigo? Sí, pásame el testigo. ¿Puedo decirle algo? Sí, dime. Yo entiendo que yo no tengo ningún derecho. Yo sé. Porque legalmente yo no tengo ningún derecho, pero no es justo que él aleje de mí los niños, doctora. Yo he sido como una abuela para ellos y ellos para mí unos nietos, yo los amo. Ok. No entiendo. Aquí está el problema mayor. Sí, doctora. ¿Este es el problema mayor? Ese es el problema mayor. Porque asumo que esta es Jenny. Esta es Jenny, mi esposa. ¿Cómo estás, Jenny? Buenas tardes, señora Polo. Yo soy Jenny, la esposa de Raúl. Yo vengo aquí con el corazón roto. ¿Eso es hipócrita? ¿Por qué? A ver, Jenny. ¿Por qué tienes el corazón roto? Cuéntame. Esta señora, nosotros le acudimos a nuestra familia. Nosotros le abrimos el corazón que usted no tiene idea. Esta persona siempre me ha atocijado. Siempre ha dicho que si soy vaga, que todo lo que hago está mal. Yo la entiendo, soy madre, pero ella no se ha convertido en una obsesión. Ni mi madre ha hecho eso. Entonces, ella dice que... Porque tu madre no te ha ayudado, lo que nos ha ayudado yo, señora. Mire, ella dice que nosotros le cogimos un dinero, que nosotros tenemos que pagar un dinero, cuyo dinero nunca ha existido. ¿Cómo que no ha existido? Porque ella admite que sí que ella le dio 10 mil para los estudios y 5 mil para ir a Disney. Sí, pero ella dice que nosotros le tenemos que dar un dinero, cuyo dinero ella nunca dijo que teníamos que darle nada. Pero es que yo nunca había hecho con ella, doctora, fue con él. Pero a mí tampoco, Elizabeth. ¿Me estás llamando a usted? ¿Me estás llamando a usted? ¿Cuándo ella dijo que tú se le ibas a ver? Ahora yo miento. Yo le informo. Primero enferma y ahora miento. Primero enferma y ahora miento. Un momento. Perdón, doctora. Escucha, ella nunca ha dicho, nunca dijo, mira, nosotros tenemos que, tú tienes que darnos 5 mil dólares, tú tienes que darnos ese dinero, jamás nos dijo eso. Ella se nos ofrendó. Pero es que yo no se lo dije a ella, yo se lo dije a alguien. ¿Entiende? Permíteme. En familia fuimos a Disney, todos juntos, éramos una familia, claro. ¿Qué pagó ella? Sí, pero nunca nos dijo que teníamos que darle nada, jamás dijo eso. Pero vete, hay cosas en la vida que no se tienen que decir mucho, ¿no? Ella no tenía por qué pagarle los estudios a él. Yo creo que él, si hubiera pedido un préstamo, un préstamo escolar. Nosotros se lo agradecemos, doctora. Ok. En ningún momento, en ningún momento Elizabeth me aproveche. ¿Hasta más? En ningún momento me aproveche. Yo tengo un testigo, doctora. Pasemos al testigo de la señora. Mis amigas en un momento dado me lo dijeron. Y en esta posición que estoy... Ellos están aprovechando de ti. Yo en esta posición que me encuentro en este momento... Pero yo no lo quise ver, doctora, porque yo lo quería demasiado, plenamente a él. Ok. Buenas tardes, caballero. Su nombre. Buenas tardes, doctora Apolo. Mi nombre es Don Benito y yo vine acá desde San Diego, California, a testificar por parte de la señora Elizabeth. Yo vengo a decirle que esta señora, sinceramente, yo pienso que las acusaciones contra ella son falsas, porque yo la conozco muy bien. Diario nos hablamos por teléfono. ¿Cómo usted la conoce? Mire, nosotros nos conocimos en la reunión que ella tuvo, donde todos lo recibieron órganos. Yo recibí un riñón por parte de ella, porque yo estuve en diálogos mucho tiempo. Ok. Diario nos hablamos por teléfono. Es más, inclusive, yo la molesto a ella. ¿Eres un hijo? Yo a ella es la que me molesto porque yo le pido consejos. Nunca pensé que me iba a hacer una cosa muy mal. Ella me consuela cuando yo me siento mal. Nunca pensé que... ¿Alguna vez ella se ha demostrado ser obsesiva con usted? De ninguna manera. Le ha ofrecido algo. Conmigo nunca ha sido obsesiva. Nunca ha pasado. Sí, y nosotros nos conocemos bien. Déjalo hablar. Déjalo hablar. Ok. ¿Algo más? No. No. La doctora Madelina Hernández, por favor. Jamás viviste con ella, nunca sabes de eso. Tú tienes problemas con ella, ¿no? Ella siempre me ha tosijado. Todo lo que hago está mal. Yo no puedo. Es que esto es insoportable. Ahora dime algo. Ella se comporta bien con tus hijos, es buena. Es obsesiva. Si mi niño va a hacer algo, le digo algo. Esto no es así. Está muy obsesiva. ¿Los niños la quieren? Sí, la quieren. ¿Sí la quieren? Nosotros las queremos. Ok. Pero es que... Gracias a Dios que me quieren, doctora, porque si no me quisiera... Doctora, hablemos un poquito de este fenómeno que ocurre muy a menudo, ¿no? Sí. De familiares que donan órganos a otras personas y luego como que hacen... Crean un vínculo emocional a esa persona. El donar los órganos de un familiar es una situación muy, pero muy delicada. Y a veces los familiares que no aceptan la pérdida, por ejemplo, de la señora que perdió a su hijo, de repente se le hace difícil el proceso de duelo. Lo que sucede en este caso, lo que estamos viendo es que el señor donó el corazón. El hijo de ella donó el corazón a él. Exacto, a él. El corazón es simbólico del alma. Claro. Y eso significa mucho. Entonces, pudiéramos decir que la señora sí ha creado como una obsesión al muchacho, pero no a él, porque él tiene el corazón de su hijo. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. La doctora lo ve así, pero yo no lo veo así. Así que tranquila, quieta. Está bien, aquí todos tenemos un punto de vista y es fenomenal que lo tengamos. Pero yo lo veo de otra manera, yo veo otra cosa aquí pasando. Pero sí pasa. Sí sucede, sí sucede. Sí sucede, muy a menudo lo conozco de otros casos y sé que puede ocurrir. Claro que sí, claro que sí. Ahora, yo les voy a decir lo que yo veo aquí. Yo veo aquí que aquí tú tenías una necesidad que no era nada más el corazón. Tú tenías otras necesidades que no eran nada más el trasplante de corazón. Tú eras un chico joven que estabas tratando de salir adelante, que estabas creando una familia y ella tenía la necesidad de su hijo que perdió, que se fue a otra dimensión. Y que tú estabas rellenando en todo el aspecto de un hijo. Y tú viste a tu madre allí y se empezaron a beneficiar unos del otro. Pero estoy viendo que ella no es el ser tan malévolo, acaparador que ustedes dicen, sino que ustedes están viendo ahora que ella es así recoge financieramente y ya pues no es tan generosa como antes. No, pero en ningún momento. Y entonces ahí está el tirijala. Eso es todo, eso es todo. Tirijala, tirijala, tirijala. Yo voy a continuar lo que el destino hizo entre ustedes. Los voy a enviar a una terapia de familia. Para que como familia resuelvan este tema. Usted va a aprender cuáles son sus límites. A no meterse en la crianza ni la disciplina de los nietos. Gracias, doctora. Porque ese trabajo es de mamá y de papá. Usted es la abuelita, linda, que allí ayuda y cuida, pero no interfiere en la relación matrimonial, porque no puede ser. Ok, doctora. Pero la amistad y la relación de familia que ustedes solitos crearon, esa no la voy a desbaratar yo con una orden de alejamiento, porque ahora es inconveniente. No, los ordeno a que vayan a una terapia de familia, pongan sus límites, pongan sus reglas, sus responsabilidades y continúen esto que el destino les dio la oportunidad de crear. He dicho, ¡caso cerrado! Hacemos un corto receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Gracias, doctora.